Ella quiere que la veje loca, loca está Y él quiere que yo me quede loco, loco está Ella quiere que la veje loca, loca está Y él quiere que yo me quede loco, loco está Me falta tu cuerpo, no siento el calor No sé si respiro, me mata el dolor Yo te seguiré, a donde tú vas Quiero ser tu compañía, no la soledad No quiero tus sueños, vete de mi lado No quiero la culpa del camino retrasado Tus ojos, tu risa, tu labio, tu cuerpo y tu pinta Tus cara, bolita, que no quiero volver a mirar ¡Jale! ¡Jale, jale, jale! ¡Jale! ¡Una baila! ¡Bien! ¡La locura! ¡Arriba, arriba! Ella quiere que la veje loca, loca está Y él quiere que yo me quede loco, loco está Ella quiere que la veje loca, loca está Y él quiere que yo me quede loco, loco está Mi corazoncito, sé que te hace falta No me convences, cariño, la marea está muy alta Fuiste donde un grupo que pelea las cartas Deja ya tu traca, que traca Deja ya tu traca, que traca Y no quiero tus sueños, vete de mi lado No, no No quiero la culpa de un camino retrasado Tus ojos, tu risa, tu labio, tu cuerpo y tu pinta Vete a mi lado bonita, que un taco vamos a bailar ¡Arriba, arriba! ¡Ole! ¡Yeah! ¡La locura! ¡Cando! ¡Arriba, arriba! Ella quiere que la veje loca, loca está Y él quiere que yo me quede loco, loco está Ella quiere que la veje loca, loca está Y él quiere que yo me quede loco, loco está ¡Que te vayas, chico! ¡Sí, sí! ¡Ya te he mirado! ¡Au! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ay, nada más! ¡Eh! Ella quiere que la veje loca, loca está Y él quiere que yo me quede loco, loco está Ella quiere que la veje loca, loca está Y él quiere que yo me quede loco, loco está Ella quiere que yo me quede loco, loco está